La cadena de producción lechera, de acuerdo a un informe publicado en el Observatorio de la Cadena Láctea, tuvo un mes de octubre muy poco favorable, al menos si se lo compara con el mismo octubre del año pasado. El resultado global de la cadena empeoró 4.605 millones de pesos respecto a igual mes de 2021, ya que el sector pasó de perder 396 millones de pesos en ese entonces a un rojo de 5.000 millones en el décimo mes para este año. En el desagregado sectorial que ahonda este trabajo, el sector industrial tiene un resultado estimado positivo de 1.304 millones. La cadena de producción lechera, de acuerdo a la cadena de producción, La cadena de producción lechera, de acuerdo a la cadena de producción, La cadena de producción lechera, de acuerdo a 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 la cadena de producción lechera. Gracias por ver el video.